Ya está Andresito Cáceres, David Bueno y Bosque, señores, porque lo tienen loco con tanta... ¿Qué le pasó? ¿Se rayaron todos para Navidad? Sí, mucha inestabilidad, te juntás, esperás, lo dilertás. Claro, porque fue muy loco el año, ¿no? En general antes empezaban con los arreglos, en julio, agosto, ya empezaban a mirar. Y ahora que entre las elecciones, que esto que se fue el dólar a la merca, que qué viene, qué pasa y demás, se acordaron 15 días antes. Y sí, y todos están especulando, uno mismo, ¿no? Deja algunos detalles para lo último, bueno, el jardín no suele ser lo más importante hasta que vienen las fiestas. Claro, claro. Y ahí vienen los problemas, che, mirá lo que es el jardín, es un desastre. Yo me perdí en el mío. Vienen los de Chubut, ¿qué? Yo me perdí en el mío del bosque, claro. Del bosque, realmente un bosque. Este es un desgeneral. Bueno, pero a vos te gusta la naturaleza. Me gusta, me gusta. Vos en vez de hacer un asado, vos cortás la víbora que está arriba del árbol y lo pones ahí directamente. No, 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 con los animales no me meto. Ah, no, comes carne. No, por lo general no. Ah, no comes carne. Muy poco ahora sí. Y sobre todo el que estoy trabajando en el explorador, ni un asado no me comió. ¿Cómo seguimos de poder? El vago abre el paraguas, viste. Por las dudas, viste. Te contaron lo que viene para el 2020. Muy rico el asado. Te contaron para el 2020 lo que viene en tu caso, ¿no? Vos viste la indirecta que te tiró con los precios de la canasta. Indirecta, indirecta, labura para el otro, no solo indirecta. Bueno, ¿qué tenemos para este hermoso fin de año? Bueno, vamos a alargar la semana que viene, ya que todo el mundo está con esta fiebre del jardín. Hay una promo en la que no entran. Sí. O sea, no entran. No entran. Plantines, tierra y césped. Pero todos los otros productos entran. Plantines, tierra y césped. Plantines, tierra y césped no entran. Que son los productos que ya los tenemos en promoción. O sea, yo llevo cualquier otra planta. Un helecho, entra. Un helecho, plantas de exterior, arbusto. Clavel, rosa. Fuentecita de agua, decoración, orquídea, maceta, además. A ver. Todo, de contado con un 20% de fuente. ¡Vamos! Ya tenemos el primer regalo navideño. Rematamos todo el 20%. De lunes a viernes, de la semana que viene. 20% menos, no al 20%, ¿sí? De contado el 20%, estamos con los super que bajamos. Hablimos con propiedades. Eso lo hacemos en promo porque hay muchas consultas y demás. La gente quiere mejorar el jardín. Y bueno, una ayudina ahí para... Ya que no podemos ir porque estamos complicados, le vamos a hacer. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces, 20% en todos los productos excepto plantines, tierra y césped. Y césped. Que siempre están en promo, eso. En Viverol Boqueso, vámonos. Sí, no lo podés bajar un poquito. O sea, no tiene margen. O sea, hay prácticamente regalarlo. Pero la otra vez fui y compré unos pinachos y demás para souvenir y demás. Ah, muy lindo, sí. Hermoso quedamos, ¿sí? Todos los colores. Qué lindo. Colores, fucsia, zanahorias. No, con vos no hablo. Este, con colores fucsia, zanahorias. Escucha, pero viene gome. No viene gome. No, no sé, pero le hubiera preferido. Sí, no, no. Sí, entonces... Y los que... Y bueno, y tenemos todo lo que es para adornar la casa, el jardín y demás. Lo que son los pinos, el que no armó el pino todavía. Acá. Hay otro que... Che, perdoname. Va a venir Fabián y me va a decir, no hay pileta en este piso tampoco. Es lo único que falta que me pague, Dios. Escuchame, sí, tenemos uno del año pasado. Qué pobrecito que está... Pintalo verde. Sí, y mirá, no sé, no es mala idea. Pero estábamos por reciclar, pero lo sacaste, lo llevaste. Planteado, planteado, plateado, ¿no? Planteado, sí, lo estábamos reciclado. Y bueno, lo que tenemos todo lo que es adorno, que estamos viendo en imagen ahí, adornos de resina, decoración, plantas para regalo, que viene muy bien envuelta para poner en el arbolito. Y por ejemplo, para regalar alguna familia amiga, lo que tenemos son la flor de Pascua o la estrella federal. Que es nuestra flor provincial, que es un regalo muy lindo, que tiene un significado muy lindo para Navidad, de esperanza, buen augurio y demás. ¿Y la gente regala para Navidad flores? Sí, mucho. Mucho, mucho, mucho. La señora grande. Como obsequios. Y sabés que regala mucho, que tenemos en novedad en Vivero el Bosque, el voucher. No sabés qué regalarlo, sabés que tiene una familia que se mudó hace poco y demás. Una orden de compra. Vos le regalás una orden de compra que viene muy linda, decorada para Navidad y demás, que en un sobrecito. Y andale gilo que vos quieras. Andale gilo que te necesites. ¿Sabés qué se acostumbra también? Arreglar y decorar. Uno le gusta por recibir gente en las fiestas y arregla con plantas, con flores, el lugar donde se va a cenar. O quizás la casa le da un toque de vida con un poco de plantas y colores. Así que eso también se acostumbra para estas fiestas. Y la gente que quiera arreglar su casa, obviamente, puede hacerlo visitando Vivero el Bosque. El Vivero. Tenemos las dos sucursales. La de Don Bosque y la de calle Darwin, que es la nueva, que anda muy bien. Sí, allá del acceso norte. Te metés en Darwin unos 200 metros y te metés a mano izquierda unos 50 metros. Ahí lo tenés. No tenés cómo agarrar. Es ahí donde está el servicio. Donde está Cerámicos Pellegrini. Ahí te metés para adentro. 200 metros. Mostrame el voucher, director, que lo tenías en previo. Lo estaba mirando. Ahí está la flora, la estrella federal. La estrella federal. La estrella federal. Ese voucher que tenemos ahí en pantalla ahora lo va a ponchar. ¿Cómo es que voy? Voy, lo busco, me lo das, lo lleno, te dejo el pago adelantado. ¿Cómo funciona el voucher? Nosotros te lo vendemos por la cantidad que vos quieras. Y nosotros te lo llenamos ahí en el momento. Bueno, pero tengo que ir yo al vivero y decirte, che, tomá Andrés, te dejo una Lucas. Voy a regalar un voucher tuyo. ¿De qué se ríen? Perdón. ¿De qué se ríen? Capaz que hacemos negocio en medio de la cajita navideña. Vamos por partes, ¿sabés qué? Vos no recibís nada, Pellet. Y el otro gordo tampoco, me cansaron. El único que va a recibir es Neto, porque el tío Sergio se portó. Mirá, Neto y la sabia Luciana Salcedo son, por no decir nada, las únicas dos beneficiarias de este año. Diga, por favor, ¿qué hay que hacer con el voucher? Lo podés comprar en Vivero del Bosque o pedirlo por el envío, que tenés que esperar. Y bueno, nos decís el monto y te lo armamos nosotros. ¿Por teléfono? Puede ser por teléfono, puede ser por WhatsApp, puede ser por redes sociales o yendo al vivero. Pero ahí está bueno también. Pero bueno, yo tengo que tener ese voucher en el mano para que... Te lo enviamos. Ah, bueno, ok, ok, ok. Bueno, lindo, lindo, la verdad que es una linda propuesta. Un voucher abierto para que después la gente arregle con lo que quiera. Me parece que... ¿Qué planta es esa? Esas son Orquídeas phaelanopsis. ¿Qué es lo que hago? Orquídeas phaelanopsis. Chample. ¿Y eso? Y tenés a partir de... Eso para galerías, interiores bien iluminado, agua regular, pero poca y lleva buena claridad, pero nos sorprende, no le gusta el frío en invierno, por ahí tenemos que tener cuidado del frío un poco. O sea, no es para el interperio. ¿Cómo pelé? No, no, no. No es para el interperio. Perfecto, no le gusta el frío como pelé. Muy bien. Vivero, el bosque, todo para Navidad y suspendido todos los pedidos para hacer los jardines, porque se volvió locos. Un tiempito, que me den un tiempito. Un tiempito, claro. Dejando organizarme. Bueno, pero habla bien de vos, porque antes de tomar trabajo y hacerlo para la mona, preferí decir que no. Y está bueno eso, ¿sí? Y está bueno. La verdad que agradecido, porque un año de mucho trabajo abriendo una nueva sucursal muy linda, la gente siempre nos acompañó. Nosotros somos el vivero de la gente, por así decirlo, porque yo siempre digo que me formé como comerciante, con los consejos que mis clientes me daban también, porque no vengo de una familia de comercio, así que siempre que le puedo dar una manito ahí con algún después. Bueno, pero tu vieja empezó ya con el comercio. Claro, había empezado hace mucho, pero yo mucha relación con ella no tuve, porque falleció cuando yo tenía 10 meses, entonces medio que las clientas de ella y las mías me fueron ayudando, digamos, en el mundo de las plantas. Bueno, un buen. Gracias, Andrésito. Feliz año. Gracias a ustedes y feliz año para todos. Un aplauso grande. A la avenida Don Bosco 1032 y el acceso norte ahí.